La vida y el triste final de Adela Noriega. Adela Amalia Noriega Méndez, nacida el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México, quedó sola con su madre y dos hermanos tras la muerte de su padre cuando era muy joven. Comenzó su carrera a los 15 años, logrando un enorme éxito en las telenovelas. Ha sabido llevar su vida privada con suma discreción y, además de la actuación, incursionó como cantante, aunque no llegó a lanzar ningún disco. Vive entre su rancho en México y los Estados Unidos de América, disfrutando al máximo su tiempo libre. En 1985, es nombrada la debutante del año, un importante premio del periódico Heraldo. Ese mismo año, participa en los videos musicales de Lucía Méndez, Corazón de Fresa, y de Luis Miguel, Palabra de Honor, además de la película, Un sábado más, junto a Pedro Fernández. Posteriormente, se integra al famoso programa cómico, Cachún Cachún Rarra. Adela fue descubierta a los 12 años en un centro comercial junto a su madre. Comenzó como modelo publicitaria y de fotonovelas. En 1987, tras estar a punto de protagonizar Rosas Salvajes, llega la gran oportunidad con Maricruz, la protagonista de Quinceañera, una telenovela producida por Carla Estrada que inauguró el horario de las 7, dirigido a los jóvenes. Vuelve a trabajar en la telenovela, Dulce Desafío, en 1989, junto al actor Eduardo Yáñez, y de nuevo gana un premio trinovelas. A partir de ahí, pasa varios años sin trabajar y se marcha a Miami. En 1994, graba, Guadalupe, nuevamente junto a Eduardo Yáñez y al año siguiente, María Bonita, en Colombia. Tras su larga ausencia de México, en 1997 firma un contrato con Televisa por seis años. La primera novela que graba es, María Isabel, también de Carla Estrada, la historia de una indígena llena de fuerza que se convierte en dama de sociedad. A continuación, graba, El privilegio de amar, un remake de la venezolana, Cristal. En 2001, vuelve a la televisión con, El manantial, junto a Mauricio Islas. En 2003, comienza, Amor real, una historia de época que se ha transmitido en más de 50 países. Finalmente, en 2005 protagoniza, La esposa virgen, del productor Salvador Mejía. A comienzos de 2008, regresa a las telenovelas con, Fuego en la sangre. En 2009, participa en la segunda temporada de la serie, Capadocia. Sin embargo, desde entonces, Adela Noriega desaparece de la televisión nacional. A pesar del éxito que cosechó durante sus más de 20 años de carrera, la actriz mantiene un perfil bajo. Su vida personal y a qué se dedica actualmente son un misterio. Aunque han surgido distintas teorías y versiones no oficiales sobre qué es de la artista, no hay confirmación oficial sobre su paradero o actividades. Es gracias a sus conocidos que se tiene información sobre ella. El año pasado, la actriz Chantal Andere reveló que fue buscada por Adela Noriega para hablar sobre sus familias y vidas después de participar juntas en dos telenovelas. Se dice que Noriega vive de manera discreta en la Ciudad de México y raramente sale de su apartamento para preservar su anonimato. Además de estas versiones, durante varios años se ha especulado que Adela es propietaria de un redituable negocio de bienes raíces en Miami, Florida. También se ha rumoreado sobre un romance con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, del cual se dice que nació un hijo. Sin embargo, esta historia nunca ha sido confirmada de manera oficial. Gracias por escuchar la historia de la vida de Adela Noriega. A medida que los años han pasado, el enigma en torno a Adela Noriega ha ido creciendo. A pesar de los esfuerzos de los medios y de los curiosos por descubrir detalles sobre su vida personal, la actriz ha sabido mantener un nivel de privacidad que pocas celebridades logran. Esta discreción ha alimentado una serie de teorías y especulaciones sobre qué ha sido de ella desde su retiro de la televisión. Uno de los rumores más persistentes es el relacionado con su supuesto negocio de bienes raíces en Miami, Florida. Aunque no hay confirmación oficial, se dice que Adela ha invertido en este lucrativo sector, lo que ha contribuido a su estabilidad económica y a su capacidad para mantener su estilo de vida lejos del escrutinio público. Otro aspecto que ha intrigado a sus seguidores es su vida sentimental. Durante años, se ha hablado de un posible romance con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Incluso se ha especulado sobre la existencia de un hijo fruto de esta relación, un misterio que nunca ha sido confirmado oficialmente. La incertidumbre en torno a este tema ha mantenido a los medios y a los fans en vilo. A pesar de su retiro de la pantalla, Adela Noriega ha demostrado que su influencia y legado en el mundo del entretenimiento continúan siendo relevantes. Sus interpretaciones memorables y su capacidad para cautivar a la audiencia siguen siendo temas de conversación en la industria. Además, su decisión de mantener un perfil bajo demuestra una determinación inquebrantable por preservar su privacidad. A lo largo de los años, diversas versiones han circulado sobre su posible regreso a la actuación, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. La incertidumbre sobre el futuro de Adela Noriega sigue siendo motivo de interés y especulación entre sus seguidores y la prensa. Adela Noriega, una figura enigmática y emblemática en la historia de la televisión. Algunos datos adicionales sobre Adela Noriega. Carrera internacional, después de su éxito en México, Adela Noriega también participó en producciones internacionales. Actuó en telenovelas en países como Colombia y Estados Unidos, lo que la convirtió en una figura reconocida a nivel global. Premios y reconocimientos, a lo largo de su carrera, Adela Noriega recibió varios premios y reconocimientos por su talento actoral. Estos incluyen premios de novelas y otros galardones de la industria. Estudio actoral, Adela Noriega es conocida por su dedicación al arte de la actuación. Se ha destacado por su habilidad para transformarse en diversos personajes y por su profundo compromiso con su oficio. Carrera como cantante, aunque no llegó a lanzar un álbum, Adela Noriega incursionó en el canto y demostró su versatilidad artística al explorar diferentes expresiones creativas. Anonimato actual, desde su retiro de la televisión, Adela Noriega ha mantenido un perfil extremadamente bajo. Su vida privada y actividades actuales son prácticamente desconocidas para el público en general. Posible retorno, a lo largo de los años, ha habido especulaciones sobre un posible retorno a la actuación. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones ha sido confirmada oficialmente por la actriz. Influencia duradera, a pesar de su ausencia de la pantalla, Adela Noriega sigue siendo una figura icónica en la cultura pop mexicana. Sus actuaciones en telenovelas clásicas continúan siendo apreciadas y recordadas por los fanáticos del género. Vínculos con otros actores, Adela Noriega ha compartido pantalla con destacados actores y actrices de la industria del entretenimiento mexicana. Su colaboración con figuras como Eduardo Yañez y otros ha contribuido al éxito de muchas de sus producciones. Intereses personales, aunque se sabe poco sobre su vida personal actual, se ha especulado que Adela Noriega es una apasionada de los bienes raíces y que podría estar involucrada en este sector. Legado en la televisión, Adela Noriega es recordada como una de las actrices más influyentes en la historia de las telenovelas mexicanas. Su habilidad para conectar con la audiencia y su versatilidad actoral la han convertido en una leyenda del entretenimiento. Amigos, gracias por ver este video hasta el final. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.